Hello, it's a me, después de cien años... ¡Ja! Estoy pensando en cómo pedir perdón Porque hace ya, creo que tres meses, cuatro, no subo ningún vídeo al canal Los que me seguís en las redes sociales Iba a decir Twitter, pero casi no uso Twitter Los que me seguís en Instagram Ya habréis visto que he subido fotos de Portugal, de Italia Muchas, muchas, muchas fotos Y... me cago en el puñetero perro Es un puto perro patada Y como siga ladrando voy a hacer honor a su... nombre Y ahora un avión Y ahora otro perro Lo dicho, que he estado, pues, haciendo como un curso de entrenamiento Para una compañía aérea Por fin me cogieron como auxiliar de pueblo Y estuve en Portugal haciendo el cursillo Durante bastante tiempo Y, pues, durante ese tiempo he tenido que estudiar prácticamente todos los días Entonces, pues, obviamente no he tenido tiempo de grabar en ningún momento No He dejado un poco abandonado lo que es el canal Pero he seguido bastante activo en las redes sociales Así que, por si acaso algún día otra vez pasa lo mismo Ya sabéis que este es mi Instagram Nazan Targaryen O Neizan Targaryen Ojo ¿Cómo lo pronunciéis vosotros? Después del cursillo Nos tuvimos que ir algunos de los de mi clase Pues para lo que viene siendo nuestra respectiva base La que nos dio la aerolínea Y, pues, ahora mismo estamos en Roma, Italia Y como nos tenemos que quedar aquí para bastante tiempo Pues decidí traerme un... Decidí traerme yo, ¿no? Porque como estaba en otro país Y ya sabemos cómo son las aerolíneas Con las maletas y todo eso Pues les dije a mis padres a ver si me lo podían traer Y me lo trajeron casi todo Esas cosas son para decorar el cuarto Así que sí, queridos amigos míos Esto es el Room Tour del Escuadrón Suicida Porque, como ya sabéis todos, soy muy friki del Escuadrón Suicida Y, pues, ya os podéis imaginar por todo lo que veis por aquí Que mi cuarto está... ¿Cómo era la palabra? No me acuerdo En castellano Decorado a lo Escuadrón Suicida Como gollón de cosas que me dieron, pues, mis mejores amiguitos de España Así que, bueno, pues yo creo que sin más preámbulos, dilataciones y todo lo que se os ocurra Empezamos con el Room Tour ¿Os parece? Bien, este es donde estabais puestos Así que vamos a empezar por orden de por donde estabais puestos Esa es mi compañera de piso Que acaba de salir del cuarto de baño con la música puesta Espérense Después de este momento heavy metal podemos proseguir viendo el cuarto El libro de Harry Potter, bueno, que me lo compré tarde y pues ahora me lo estoy leyendo Y pues casi lo he acabado, pero bueno Mi móvil inglés, mi móvil español Esto es una puñetera pasada, me lo compraron mis padres O sea, es, se enfocará, se enfocará Enfocará, no se enfocará Hola Bueno, da igual El caso es eso, que es R2-D2 de Star Wars o la Guerra de las Galaxias Y por la noche ilumina dándole a un botón la hora Bueno, un colador de camisas Mi cama, el portátil, la hora que lo he visto se me ha olvidado cerrarlo Esta es mi cama El amor platónico de mi vida es enorme Y esto me lo compré ayer Yendo a Roma, que bueno O sea, en fin, sabes, no soy friki del gato de Alicia, sabes, pero Y luego está lo que más o menos No, bueno, más o menos Lo que más me gustó colgar en mi habitación Es enorme también O sea, es que me encanta El escuadrón suicida, como no Bueno, eso Bueno, ya veis Lo que viene siendo mi mano Imaginaros como son las calaveras Eh... Que bonitas No tengo a Harley Quinn porque lo que viene siendo Uy, que me cargó el trípode Lo que viene siendo una de mis mejores amigas Pues decidió quedársela y pues Ahí estamos, sin Harley Quinn Pero bueno, viene siendo lo mismo Me cago en los puños de los perros Luego tenemos aquí Uy, que me suba Luces que puse Que no se ven muy bien Pero bueno Ya os lo podéis imaginar Alguien está tocando encima En fin Eh... Son fotos que colgué En plan recuerdos Uy, que me caigo otra vez Yo en Puerto Aventura Eso, mi hermana y yo Ahí estamos Dos de mis mejores amigos En el M&M's En Londres Cuando estaba viviendo en Londres, obviamente Eh... Mi hermana, yo Bueno, mi hermana, mis primas y yo El burro delante Para que no se espante Mi hermana y yo también Mi hermana y yo Uuuu, que piso el portátil Mi hermana y yo en fin de año Creo que de hace dos, tres años Puede ser, no sé Mi hermana, yo Y mi madre Con una mariposa Que no se ve Porque no se Porque no se enfoca Mi madre y mi padre El perro que yo tenía El perro que yo tenía El Dalmata Eh... Ahí estamos, pues Eh... Mi hermana, mi padre Y... Y el perro y yo Pero no se enfoca tampoco Ahí estamos mi hermana y yo Jugando con el perro Más o menos Casi mi familia entera Aquí está mi madre conmigo Y esta es mi hermana Y esta es mi abuela Pero tampoco se ve Así que... Pues nada Que no sé Porque no se enfoca la cámara Mi hermana y yo De hace un mogollón de años Y yo, pues A lo desdentado Y bueno No hace falta que os enseñe Todas las calaveras Porque... Ya si habéis visto la película Ya sabéis quiénes son Y todo eso Así que Estas son, pues Las medallas De los concursos cosplay A los que participé Sí, aquí donde me veis Participé en muchísimos Concursos cosplay Y gané bastantes La verdad Pero bueno Eso es otra cosa Que ya os hablaré Si queréis Bueno Mi nombre Un altavoz Que me dejó mi padre Mi altavoz Esto lo ponemos Mis compañeras de piso Y yo Lo que es En la manilla de la puerta Para saber Si estamos durmiendo o no Y esto, bueno Pues es una entrada Para el coliseo Pero que ya ha entrado Así que no sirve Encima solo sirve Para un día Creo recordar Mis estudios Por ahí La puerta Otro póster Del escuadrón suicida Una luz Que me dejó mi padre En plan Para ponerte en la cabeza No sé Con qué intención Me la dejó Pero gracias Tengo también Posits En plan Cosas que me pusieron Amigos Te recuerdo Esta llave Me la regaló Una amiga Que conocí con Una Issa Gallagher Un póster De Vocaloid Aquí está El póster Del Joker La claqueta Que me compré También en Portugal Un diploma Esta foto Esta foto Esta foto me la hizo Mi cuñado Que era yo Con 16 años Si mal no recuerdo Luego está La Harley Quinn Bueno No tengo nada que decir Sobre el póster de Harley Quinn Porque ya sabéis que es perfecta Ese cuadro me lo pusieron Mis padres Cuando vinieron aquí Y es en plan egipcio Pero no tiene ningún significado Así que No voy a explicar nada Una foto Que me regalaron Cuando estaba en España De mi Instagram Tampoco se Enfoca Me cago en la leche Bueno He de decir que Esta cámara La que estoy utilizando Se puede notar Que no es mía Exactamente Así que No sé cómo se enfoca En cuanto averiguo Cómo se enfoca En otros vídeos Os enfocaré mejor Las cosas Pero hasta entonces Esta foto Bueno Veis aquí algo azul Esta es Aisea Este soy yo Este es Dani De Dani Vlogs Y estas son Dos amigis También que están por ahí encima Pero no se las ve Pero bueno Yo y mis padres Aisea y yo Que tampoco se enfoca Pero es una foto Bastante bonita Estamos abrazados Dani Vlogs Y yo también En Creo que era una casa De niños pequeños Pero bueno Más o menos ahí estamos La amigui Olivia Que también he hablado de ella En algunos vídeos Y otra amigui Yone Estos dos también son Amigos cosplayers Que me regalaban esto Con una dedicatoria Por detrás Con el cosplay De The Witcher 3 Que más cosas Bueno Las llaves de mi coche Las gafas Los cargadores Una bolsa de Disney Store La varita de Lord Voldemort Que me costó Conseguirla Bastante Hasta que no Entré en la tienda Esta de Harry Potter Que está en King's Cross Pues no la conseguí Y me valió Lo suyo Y luego estamos aquí Con Carniceverdine Más Carniceverdine Y más Carniceverdine Elsa de Frozen Rampelstinskin De Once Upon a Time Era una vez Este también es mi coche En miniatura El Diablo El Joker Versión 1 El Joker Versión 2 Harley Quinn Daenerys Targaryen De Juego de Tronos Jon Snow De Juego de Tronos Y Drogon Con 2 huevos de 3 Me falta una De que me estoy dando cuenta De Juego de Tronos también Joker Versión número 3 El Gato de Alicia Ya he dicho que no soy muy friki de él La Bruja Escarlata De Los Vengadores Lord Voldemort Y Maléfica De todas formas Esto es Funko Pops Más o menos Los que veis por aquí Los presenté en un vídeo Que no me acuerdo Si se llama Unboxing Funko Pops O algo así Que bueno ya os lo dejaré Por algún lado de esta pantallita Un cuaderno De los sitios Importantes de Roma Los sitios por donde salir Y tal Que bueno Me escribió algo ahí Mi hermana Que es la que me lo regaló Muy bonito todo Un besazo enorme en el culazo Esto lo hice yo Un día que me aburrí Para poner la figura de Jinx Que creo que también La saqué en el mismo vídeo Bueno me falta Una skin que la pondré por ahí Pero bueno La última skin que ha salido De Guardian de las Estrellas Y me faltan las trenzas también Que mis padres me las han perdido Por el camino Pero todo Ox Pues ese es mi escritorio Si estoy en pijama Con una chaqueta Negra Este es un Minion Del body de Minion Que me compré en Primark Que es como un body O algo así Esto me lo regaló también Un amigo de Inglaterra Que pone Como no se enfoca Lo voy a leer Low Flying Dragons Queen on board Obviamente es Daenerys Con Drogon Ese es el espejo La ropa sucia Esta por ahí Que no os interesa Lo que veis Todo lo de aquí Armarios La primera puerta Pues eso Tengo tuppers Esa mogollón Ya conocéis a las madres Este es otro armario Con zapatillas La comida Esto todo me lo dejó mi madre Gracias mamá No me moriré de hambre Ni en un apocalipsis zombie Este es otro armario Donde tengo Mis bueno Sábanas Maleta Chaquetas del escuadrón Ah Del escuadrón suicida Anda Que sorpresa Camisetas por ahí también Muchísima agua Para un apocalipsis zombie Como ya os he dicho antes Y bueno La camisa del Aquí tengo yo El cosplay del Joker La camisa que utilizo siempre el Joker El pantalón que utilizo siempre el Joker Y bueno Camisas, pantalones Pantalones cortos Bla 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 Luego yo En mi caso Como soy el único chico del piso Tengo un baño Para mi solo Pero vamos que Como lo llaman mis padres Es un cagadero No tengo ducha ni nada Esas son cosas del aseo El espejo La ventana Que mi padre me puso Gracias papá por cierto Me puso una cosa aquí Porque se transparenta todo Con esta hermosa cortina Que nos han dejado Y bueno Pues no me voy a sentar ahí ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues eso Y ahora os coloco aquí Como puedas Espérense un momentico Bueno pues Ya está Espero que no me haya quedado Un vídeo muy largo Quién sabe Siempre digo lo mismo En todos los vídeos Y mira al final Como acaba Ese ha sido mi cuarto No os he podido enseñar Lo que es el piso entero O perusa Pues espero que os haya gustado Mucho mucho el vídeo Espero que os haya gustado También mi cuarto Que os haya dado alguna idea Si queréis decorar vuestro cuarto En plan escuadrón suicida Tan friki y psicótico Como lo estoy yo Con lo que viene siendo El escuadrón suicida Intentaré subir Más vídeos ahora Que ya está todo Pues más o menos Ordenado Planeado Y todo eso Trabajo bastante Alguna vez es pronto Alguna vez es más tarde Pero ya intentaré sacar Algún huequito que otro Para hacer más vídeos Porque tengo algunas ideas Para hacer también Con mis compañeras de piso Y todo eso Así que bueno Ya sabéis que si os ha gustado Darle a like Compartir O... O... Joder no sé hablar Ni propio idioma Que si os ha gustado Que le deis a like Que lo compartáis Con vuestros amigos Con las redes sociales Que vosotros queráis Lo que queráis hacer Con este vídeo Ay Suscribíos si no lo habéis hecho Ya sabéis que Las redes sociales que utilizo Son Twitter E Instagram Que es Nathan Targaryen O Nathan Targaryen O como lo queráis pronunciar vosotros Así que ya está todo Y pues Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad que Todos estamos locos aquí